Menuda sorpresa la inesperada rueda de prensa de Santiago Abascal, y más cuando ha anunciado que España está sufriendo una invasión migratoria perpetrada por el mismísimo Pedro Sánchez. En la rueda de prensa que veréis a continuación, el líder de Vox Santiago Abascal ha comparecido este lunes desde la sede nacional de la formación para, entre otras cosas, hacer balance de la manifestación que este domingo juntó en la plaza de Colón contra la amnistía a más de 150.000 personas. Un éxito sin ningún tipo de duda. Además, ha anunciado que los ayuntamientos donde gobierna Vox se opondrán al reparto de inmigración ilegal y cortarán las ayudas financieras a la ONG que lo promuevan. Vox ha decidido romper la baraja ante el reparto masivo de inmigración ilegal que está realizando el gobierno de Pedro Sánchez. La formación está dispuesta a cortar el grifo de la financiación a todas aquellas organizaciones y plataformas que estén realizando tareas relacionadas con el realojamiento de la inmigración ilegal llegada a Canarias en ciudades de toda España. Se trata, ha dicho Abascal, de una invasión migratoria en nuestro país a través de la llegada masiva a Canarias. Según el líder de Vox, el gobierno no sólo mueve y colabora con el efecto llamada. Veamos su rueda de prensa íntegra. ...de declaración previa a la rueda de prensa habitual del secretario general de Vox, Ignacio Garriga. En primer lugar, quiero constatar el éxito, sin ningún tipo de duda, de la movilización ciudadana de ayer en la plaza de Colón contra la amnistía, contra la autodeterminación y contra el golpe de Sánchez a la nación. Creo que es más destacable esta movilización teniendo en cuenta el silenciamiento y teniendo en cuenta, sobre todo, el partidismo incomprensible de algunos en los momentos que estamos viviendo. Esta movilización gigantesca responde a una evidencia y es a la evidencia de que los españoles están intensamente preocupados por la corrupción del Gobierno en funciones, por la corrupción del autócrata Pedro Sánchez. Vuelvo a recordar un hecho que habremos de repetir probablemente durante mucho tiempo, quizá durante cuatro años, y es que estamos ante un político amnistiando a otros políticos a cambio de votos para mantenerse en el poder. Esa es la realidad. La realidad es que es difícil encontrar un acto de corrupción mayor, no solo en la política española, sino en la política internacional. Y la realidad también es que este hecho no está perpetrado por un individuo únicamente, está perpetrado por una organización, por el Partido Socialista Obrero Español, por el Comité Federal en Pleno del Partido Socialista, que aplaudió de manera unánime y sin ningún tipo de fisuras la traición anunciada por el presidente del Gobierno a la igualdad de los españoles y a la Constitución. Ante ello, Vox, como quedó acreditado ayer, se compromete con la movilización permanente, la movilización constante y la movilización creciente. No va a quedar ningún tipo de ilegalidad ni de traición sin respuesta. Ese es nuestro compromiso. Y, además, lo vamos a hacer sin ningún tipo de partidismo. Acabamos de conocer hace unos minutos que se ha producido una convocatoria de la sociedad civil de movilización para el próximo 18 de noviembre. Y no hay ninguna duda, por nuestra parte, allí estaremos apoyando esa movilización como lo hemos hecho siempre. Digo que lo haremos sin ningún partidismo porque no puede ser de otra manera. Frente a un Gobierno que ha pasado de ser un Gobierno ilegítimo en la anterior legislatura, porque accedió al poder mintiendo, pero que en esta legislatura, si obtiene la investidura, no solo va a ser un Gobierno ilegítimo, sino claramente un Gobierno ilegal, en la medida que está dispuesto, una vez que ha saltado las instituciones, como el Tribunal Constitucional, que está dispuesto a pisotear la Constitución y a pisotear la igualdad de los españoles ante la ley. El otro tema del que quería hablarles muy brevemente, y que creo que no puede pasar desapercibido, porque lo están padeciendo muchos de nuestros compatriotas, es la invasión migratoria que se está produciendo de nuevo en nuestro país, fundamentalmente a través de la llegada masiva de inmigrantes ilegales a las costas canarias. Y nos encontramos con un Gobierno que no solo no combate la inmigración ilegal, sino que la promueve, que contribuye al efecto llamada y a la financiación de las organizaciones no gubernamentales que colaboran con el tráfico de seres humanos. Y que colabora también con ese efecto llamada que representa el reparto inmediato por toda España, por muchas localidades y regiones, de esa avalancha migratoria que están padeciendo en estos momentos nuestros compatriotas canarios. Quiero decirles que hemos dado instrucciones a los representantes de Vox en los gobiernos regionales y en los distintos ayuntamientos, allí donde gobernamos, para que se opongan al reparto de esta inmigración ilegal, para que se opongan al reparto por todo el territorio nacional, allí donde Vox gobierna, de un número importantísimo de personas, de las que desconocemos en muchos casos su filiación, en su caso también los posibles antecedentes que tengan en sus países y también las intenciones que tengan. Hemos dado instrucciones a nuestros representantes en las regiones y en los ayuntamientos de que no sean cómplices del Ministerio del Interior y de que, en el caso de que, finalmente, estas cuotas de inmigración ilegal, este reparto masivo por todo el territorio nacional se produzca en lugares donde Vox gobierna y se haga, por supuesto, contra nuestra voluntad, que exijamos inmediatamente al Ministerio del Interior un aumento de la seguridad en esas regiones y en esos ayuntamientos y en esas localidades. Y, por supuesto, que neguemos cualquier tipo de contribución presupuestaria allí donde gobernamos a este reparto de inmigración ilegal por todo el territorio nacional. Y, finalmente, que hagamos responsable tanto al Ministro del Interior como al presidente del Gobierno de los problemas de inseguridad, de los problemas de convivencia y de los problemas de asistencia social que, sin ninguna duda, se van a derivar de este reparto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Les dejo con Ignacio Garriga. Muy buenos días, señor Garriga. Quería preguntarle por los titulares que han generado los medios de comunicación. El diario El País ha admitido que 100.000 personas se reunieron en Colón. Sin embargo, otros diarios, tipo El Plural, ya han incidido en la idea de que fue un auténtico fracaso. ¿Cómo se lo tomaron ustedes, que sí que participaron y si estuvieron presentes? Y, segunda pregunta, ¿qué les parece que Irene Montero y Irene Belarra, miembros del Gobierno, no estén presentes mañana en el acto de la Princesa Leonor? Muchísimas gracias. Es inaudito que miembros del Gobierno protagonicen un desprecio de tal magnitud ante un hecho histórico y tan relevante como es la jura de la Constitución de la futura reina de España. No entendemos cómo Pedro Sánchez está dispuesto a seguir con estos socios con tal de mantenerse en el poder, pero que tenga muy claro que nosotros estaremos al lado del pueblo español para plantarles cara en todas las plazas y en todos los rincones de España. Sobre la manifestación de ayer, un éxito que no se lo esperaban ni ellos. Ayer muchísimos españoles salieron y advirtieron a Pedro Sánchez que no van a dar un paso atrás si él está dispuesto a vender la nación a sus enemigos. Lo País supongo que se equivocó y tituló pues la evidencia, algo que no suele hacer. En cualquier caso, evidentemente, los demás periódicos, correas de transición del Partido Socialista y del Gobierno de turno, pues tituló punto por punto lo que dictó Ferraz. En cualquier caso, las imágenes son reveladoras. El punto de partida que ayer se ha protagonizado en Colón es, como ha dicho nuestro presidente nacional, de la permanente movilización. Estamos contentos de que hayan asociaciones, que la sociedad civil siga convocando a los españoles a salir a las calles porque el momento que estamos viviendo es de extrema gravedad.